Hola, ¿qué tal? Buenas noches, familia. Vamos a continuar así con nuestro... terminar nuestra jornada, nuestro día, en presencia de Dios en la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos poner en tus manos nuestras vidas. Te agradecemos de todo corazón lo vivido en este domingo. Es tu día, tú eres el centro. Gracias por la Eucaristía, por todo lo que hemos podido compartir con los hermanos. Poder descansar también, todo lo que nos ha regalado. Yo quería, antes de continuar así, cerrar en diálogo, esta semana que pudiéramos tocar así por encima esta oración de la liturgia, de las horas, de la Iglesia, que es la del final del día, se llama Las Completas. Esto viene ya del judaísmo. Los judíos tenían ciertas horas del día, unas oraciones, el Shema Israel y otras, y el cristianismo tomó también ese hábito de dividir el día en distintas horas, para consagrar toda la jornada. Entonces estaban los maitines, los laudes, tercia, sexta, nona, vísperas, y al final le llaman completas. Es muy interesante que sería lo que equivale a este rato que estamos realizando en este programa. Entonces yo durante esta semana voy a ir tocando algún aspecto de lo que es la oración de completas. De hecho la oración empieza así, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. Y yo quería detenerme, Señor, justamente en esta expresión, que te reza toda la Iglesia al final del día. Yo la primera vez, pues cuando era más jovencito, y empezaba a aprender también estas oraciones, estos rezos, veía esta expresión, me parecía pesimista, y decía, bueno, ¿cómo así ven en mi auxilio? Como si siempre estuviera la persona en peligro o en problema. Pero, claro, pasando el tiempo me di cuenta, Señor, que realmente necesito cada día que vengas en mi auxilio. Porque esta expresión me muestra que vamos contra corriente y que lo normal es la lucha. Tú me has ido haciendo comprender que, de lo que yo a veces me quejaba, circunstancias que no veía ideales, situaciones que yo pensaba que si no estuvieran sería más feliz, luego me di cuenta que no era así, que lo que necesitaba era tu auxilio, tu ayuda. Por eso empezar siempre al final del día, Dios mío, ese Dios personal, que es de todos, pero es la experiencia que yo tengo de ti. Ese Dios que me ha salvado, que me llama por mi nombre, Dios mío. Esa expresión tan afectiva, tú vienes en mi auxilio. Qué bonito, ¿no? Así como la Virgen corrió después de la anunciación a auxiliar a su prima, Isabel, también tú vienes en nuestra ayuda. Tú vienes y nos colaboras, nos ayudas. Señor, date prisa en socorrerme. Y por otra parte, también siento que tú nos dices la misma expresión. Luis, ven en mi auxilio. Y tú me lo pides en mis hermanos. Lo que hiciste, estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso, Señor, quiero agradecerte en este día que pueda contar con tu auxilio y que tú puedas contar también con el mío. Cuenta, Señor, con mi sí, con mi pobreza, en lo que necesites en mis hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.